Quique, Quique, me has dicho que querías Aparte, espadón Lanza Espadón lanza, wow Esa está guay, tío, pero esa es complicada De cojones, tío Lo primero es que con el espadón lanza Lo que necesitas con la lanza es full CC Yo creo que esta continúa siendo top Esta que tengo aquí, pero Sí, sí, sigue siendo buena Sigue siendo buena, ¿vale? Porque lo que vas a hacer es CCar a tope Pero es que, claro, con el espadón, ¿qué haces, tío? O sea, es decir, el espadón no es un arma Que sea muy de PvP, ¿sabes? El espadón es un arma defensiva Para cuando se te tiran encima, ¿sabes? O sea, yo en esa build me metería El Renly Rush, por ejemplo Me metería el Skyward Slash como mucho O me metería esta de aquí, ¿de acuerdo? Que le metes un CC Pues jugaría un poco al CC aquí Directamente jugaría al CC Me pondría una defensiva, me pondría esta de aquí E iría directamente con todas las pasivas ¿De acuerdo? En la parte esta Para llegar al CD Reduction de abajo ¿Sabes? Iría así Vale, tío Y luego aquí pues me pondría estas dos Que son obligatorias Y listo Iría esto Calamity Counter Para bloquear Y para tumbarlo en el suelo Esta Que le metes un ataque Que lo deja como un poquito stagger ¿De acuerdo? Al tío Y mola mucho Y encima le metes un bleed Y esta de aquí Que le metes un root En caso de que la lances En la... ¿Dónde era? En Onslaught ¿Vale? Es decir Yo metería Heavy Attack Luego metería un Renless Luego le metería Un Stat Fast Strike Y luego cambiaría la lanza ¿De acuerdo? Aquí Le metería La patada Los tunearía Lo tumbaría con la jabalina Y con el Ren de la jabalina Le metería otro Knockdown Plus El Heavy Attack Con el Ren acumulado ¿Vale? Lo haría así Es que no hay otra tío Porque ¿Has leído mi wish por cierto? Sí Sí lo he leído ¿Pero quieres el mod o no? ¿Te lo pongo o no? Es que de verdad ¿Quieres dejar de renunciar al mod? ¿Quieres dejar de trolear? Tú me lo quitaste hace un par de días No Te lo has quitado tú solo No digas que yo te lo he quitado Te ha gustado esta Yanter A mí me mola ¿Sabes? Lo digo por hacer un poco diferente Todo lo que hay ¿No? Para que no esté El Skewer Para que no esté el Perforate Siempre visible Además que el Perforate Es muy avoidable A mí nadie me pega un Perforate O sea nadie Skewer igual sí Skewer por la carguilla Igual sí Pero es que esto Levanta stuns Entonces ¿Para qué nos sirve una build stuns? Si esto no lo va a levantar No tiene sentido Si esto metiera daño y tal Y no levantara stuns Sería la hostia Pero bueno No lo es Y la gran suerte Te digo Estas dos habilidades Son muy buenas Para meter un pequeño CC Está un Root Y está un Stagger Aparte esta es un poco de Mobility también Y esta de aquí es un Calamity Counter Es decir Esto es para cuando ya se te tira encima el tío Y diga Buah No tengo nada Me va a pegar la de Dios Te tiras esto encima Y pum Esquivas todo Cualquier cosa que te tiran Lo vas a meter Y encima le puedes meter hasta un Knockdown ¿Vale? Con esto Cuatro anuncios seguidos Ya me diréis Franchu lo siento Es lo que hay tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya no soy libre ¿Qué ocurre? Changuete Es que ese es el aviso Que me pone Changuete tío Que no sé qué quiere decirme Cada vez que me lo dice ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Estrenándome de ModTroll Ah, vale, vale, vale Como te gusta, ¿eh? Ser un fucking troll, ¿eh? Cabrón Bueno, esta te ha gustado Y ahora vamos a por la última Una última rápida, chicos ¿Vale? Y esto se va para YouTube Recordarlo Para mí esta build Que voy a hacer ahora Es una build de PvE Que me gustó mucho Cuando la probé en el PTR ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias!